¡Suscríbete al canal! En la dirección deportiva de equipos, en la presidencia deportiva de equipos, conoce el fútbol mexicano de arriba abajo, fue futbolista, fue mundialista, como jugador tuvo una carrera muy larga y muy buena, como dirigente también ha tenido éxitos, ha tenido fracasos, ha tenido de todo y creo que la experiencia es el factor fundamental para el momento que se vive. Luego también en contra, pues en contra es que muy poco tiempo para la Copa del Mundo ya, faltan 90 días para tomar decisiones importantes, a partir del primero que él tome su cargo solo agosto, septiembre y octubre, ya en noviembre estamos jugando la Copa del Mundo. Entonces, para también participar en el proceso de selección de jugadores, porque también lo mencionó John de Luisa, que viene el proceso de selección de jugadores para la Copa del Mundo y ahí es donde el Tata Martino ha sido inflexible, en que él es el único que toma todas las decisiones. Entonces, ahí creo que Jaime Ordeales puede intercambiar puntos de vista con él, tiene la suficiente autoridad, la experiencia, como para tratar a entrenadores de cualquier categoría. Él ha trabajado lo mismo con Menotti, que ha trabajado con entrenadores de la Liga Mexicana, prácticamente con muchos de ellos, con gente muy experimentada, con Bocetich, ha trabajado ahora con Siboldi, incluso Azul, Diego Aguirre que acaba de llegar ahora. En fin, tiene un gran recorrido en el fútbol, entonces esto le va a ayudar. Esa parte de los contras, que el tiempo es muy recortado, súmale todavía que tiene un compromiso con Cruz Azul ahorita. Tiene que estar armando la terminación del plantel y una vez que lo deje armado ya podrá desvincularse totalmente para atender la otra prioridad, que es la selección mexicana. Pues sí, es una situación, ahora sí que llegara quien llegara iba a tener el tema muy complicado por la premura de esta situación que ya mencionas, Héctor. Ahora, en el caso de la Femenil Sub-20, ayer ESPN Digital revela esta situación que se confirma hoy con una conferencia de prensa del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Se habla de una carta de una jugadora que denuncia maltrato del cuerpo técnico de la selección femenil Sub-20 y que es respaldada por algunas compañeras, por su familia y por otros personajes del fútbol. ¿Qué te parece esta situación y cómo la ha manejado hasta el momento la Federación Mexicana? Bueno, le preguntaron hoy en la conferencia de prensa de John de Luisa, la estuve viendo toda, y le preguntaron de ese caso. Él dijo que hay una investigación abierta y como hay una investigación abierta, no puede dar mayores detalles del caso. También hay que entender que es una selección que sí calificó a la competencia del Sub-20 para el campeonato mundial en Costa Rica. Y Maribel Domínguez ha tenido en realidad una muy buena gestión como entrenadora, a diferencia de Mónica Vergara, que le fue muy mal. Y no solamente le fue muy mal, sino que ni siquiera renunció después del fracasón del papelón que hizo en Monterrey. No quiso renunciar, está a la espera de que alguien tome la determinación que ella no ha tomado. Y en el caso de Maribel, por lo que acabo de enterarme no hace muchos minutos, ella está buscando ya un abogado deportivo porque piensa y está devastada. Dicen que emocionalmente está muy castigada porque la especulación de las redes sociales, tú sabes, Miguel, a qué nivel pueden llegar. No hay nada todavía concreto, no se sabe nada. Y sin embargo, el juicio de las redes sociales ya es implacable. Con ella todavía no se dice ni siquiera de qué la acusan. Y sin embargo, ya la especulación ha hecho mucho daño. Ella, pues, por lo tanto, ha estado buscando quién la asesore porque también sabe que al estar el expediente abierto, puede ser que, llegado el momento, ella necesite de un abogado para intervenir en el caso de que se tome una determinación con ella. Hasta ahora, John de Luisa, creo que se va a tomar el tiempo suficiente. Hay protocolos en la federación para esto, para las investigaciones. Y sobre eso se tomará una decisión en el caso de Maribel, que deportivamente ganó la calificación de México al Mundial Sub-20. Ella, como entrenadora, hizo un buen papel en esa parte. Pero ahora hay que ver qué ocurrió adentro, qué hizo, qué motivar esta carta. Que entiendo la recibieron en la federación el día 16 de julio. Y hoy que estamos a 21 todavía no se puede dar respuesta porque la investigación está abierta. Y parte de la investigación es la presunción de inocencia. Que en cualquier investigación ahorita en el país se sigue. Y esa presunción de inocencia también tendrá que luego venir la derivación de resultado. Una vez escuchadas las partes, porque seguramente a Maribel también la van a escuchar. Y a la chica que acusó también. Y luego también a las que apoyan a esta jugadora. También tendrán que escucharlas para ver qué es lo que pasó ahí adentro. Y aplicar la sanción que corresponda. Y es que hay que tener, a mí me cree detener un poco, Héctor, porque hay que tener mucho cuidado de parte de denunciante, de la propia federación, como ya ha sido. Y creo que de los medios, porque sí, esta parte de las redes sociales nada más te asomas y ves cualquier cantidad de comentarios. Pero es muy delicado en el terreno de los rumores, todo lo que se ha mencionado. Hablar de temas muy, muy delicados puede ser palabras mayores que pueden afectar a una o a otra parte de los involucrados en este tema, que ya de por sí está muy caliente. Sí, sí, sí. Y más en este tiempo, Miguel, que estamos en el asunto de la igualdad de género, de la no discriminación, de la libertad, de preferencias de cualquier tipo. Entonces, todas estas situaciones son muy graves cuando se lanza la piedra y no se tiene el elemento de juicio para poder hacer alguna acusación. En este momento hay una investigación abierta solamente, pero no se puede acusar ni a Maribel, ni a una jugadora. Pero bueno, Maribel, en medida de prevención, te digo que yo me acabo de enterar hace unos minutos, que ella está buscando la asesoría de un abogado deportivo para que le diga qué pasos siguen después de que se abre una carpeta de investigación como esta, que la Federación Mexicana de Fútbol tendrá que llegar a una solución. Porque también si hubiera sido el motivo ya algún asunto flagrante, digamos, entonces se hubiera tomado la decisión inmediata de separarla del cargo. Ahorita solamente se le separa de momento, pero no se le despide del cargo. Entonces, esto corresponde, claro, porque la investigación está abierta. Si ya hubiera una conclusión contundente, se le hubiera despedido. Pero en este momento, al separarla solo del cargo, también cabe la posibilidad de que regrese a su cargo. Ahorita hay un interinato de Ana Galindo y vamos a ver en los siguientes días, John de Luisa se le han juntado los problemas, tiene varias papas calientes en la mano y bueno, pues tendrá que resolverse como corresponde cada caso. Primero, equipos que no clasifican y los que clasifican con este tipo de problemas. Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en SportsCenter. Sí. Al contrario, Miguel, muy amable. ¡Suscríbete al canal!